En el distrito de Noleduima, donde murieron los compañeros Marta y Tomás, hoy otra vez nos encontramos con otro derrumbe más. Además de la carretera principal de San Felias, Cerro Colorado, diversos derrumbes, donde MOP debió prever esta situación. Donde Sinapro, en coordinación con el MEDUCA, debe mantener una comunicación para la seguridad laboral de los docentes, de los padres de familia y de los estudiantes. Así que le hacemos este llamado a estas instituciones, a los docentes de difícil condición laboral, a las siguientes entidades. MEDUCA, MOP, Sinapro, MINSA, entre otros. Sabemos que no somos adivinos ante una situación climatológica o un desastre natural. Por lo tanto, nuestra lucha va de la mano a salvaguardar la seguridad laboral de los docentes y las condiciones de educabilidad. Clamando a grito y cierre de calle para que se mejoraran las condiciones laborales de los docentes. Nuestro llamado a mejorar las condiciones de carreteras, infraestructura, puentes, puestos de salud, entre otros. Sin embargo, la respuesta a este llamado ha sido nula. En donde nosotros como docentes hacemos esta denuncia, puesto que convivimos con dicha situación. Donde estudiantes, padres, familia y muchos docentes han perdido la vida. Hoy amanecimos con la escuela primaria de Soloy en riesgo de ser arrastrado por el río Fonseca. La vía principal de Besigo prácticamente.